Bueno, hoy vamos a hacer la bicicleteada, que hacemos la bicicleteada todos los años. Festejamos lo que es el Día del Estudiante. Esta bicicleteada todos los años siempre tiene un lema. Este año elegimos, porque fue un tema que trabajamos en la Sala Maternal 2, que es estar relacionado sobre los derechos de las niñas y de los niños. O sea, estamos trabajando sobre los derechos de las infancias. Así que, bueno, hoy estamos ahora a punto de salir con todas las salas. Les dimos una consigna a las familias que puedan hacer un mensaje sobre los derechos, porque es muy importante que desde chiquitos ellos empiecen a conocer sus derechos y nosotros como adultos respetárselos. ¿Cómo han organizado esta actividad? ¿Por dónde van a hacer el recorrido? Siempre hacemos el mismo recorrido, que es más que nada lo que es el campo universitario. Ahora salimos, tenemos que en consideración es que, bueno, va la Sala de 3, Maternal 2, Maternal 1 y los lactarios. Entonces vamos despacito, que podamos disfrutar todos ese momento. Vamos a ir hasta la Plaza de la Militancia, donde ahí todas las familias van a estar pegando los carteles que trajeron y después damos la vuelta y regresamos al jardín. Es una actividad muy esperada ya por toda la comunidad universitaria porque le aporta un toque distinto, de color. Exactamente. Siempre es lindo que puedan ver también cómo trabajamos en el jardín, porque a veces queda muy dentro acá. Entonces está bueno que todos puedan ser parte de lo que es la bicicleta. Además, allá que partimos de acá el jardín, hay muchas personas que salen a ver todo ese momento y disfrutar ese espacio.